Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino. Contame, ¿qué se siente de debutar en la primera de tu club y con una victoria tan importante? Nada, la verdad es un sueño, yo creo que para todos los jugadores, que desde infantil estamos acá y lo que apuntamos fue en primera, sí, nada, un sueño, la verdad no lo puedo creer. ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha? Y bien, me tocó entrar a 10 minutos, hacer un par de cosas, pero muy, muy cómodo con el equipo, me apoyaron siempre, así que muy cómodo. ¿A quién le dedica la victoria de hoy? A mi hermano que siempre está, siempre me bancan, a mi vieja que, bueno, no puedo estar, pero la banco siempre, y bueno, esto es para el club.